Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los lo diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Lady, ¿cómo estás? Saludos a Tomari Juvenil Primera Clase 26 de Octubre Tus amigas y tus hijas te dedican a esta hermosa serenata Esperamos la disfrutes al lado de Tomari Juvenil Primera Clase El día en que tú naciste, nacieron un giờ y nascer Y en la piedad del bautismo cantaron los gris señores, ya viene amaneciendo la luz de la luz mía. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Ay, me estoy un poco cansado. Feliz cumpleaños, que Dios bendiga, señora Lady Sierro, Carolina, Lady Carolina. Voy a los dos, una sonida, chao, chao. A vivir un día tuyo, a vivir un día tuyo, a vivir un día tuyo, a vivir un día caro, a vivir un día tuyo. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año diez mil. Que Dios te bendiga, y que cumples muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que cumples muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el poder de la palma, chao, chao, chao. Vamos a tener una canción, que los demás, vamos a festejar con emoción, que su cumpleaños. Vamos a decirle que un amor, que le felicitamos, que siga cumpliendo muchos más. Que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte, nada en la vida le va a enterrar. Que los cumpla feliz, muy feliz, de ser todos en el ser uno de los dos. Que los cumpla feliz, muy feliz, de ser todos en el ser uno de los dos. Que los cumpleaños llegamos aquí, que compartiré siempre bendición. Bendición de mamá, bendición de papá. 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 Yo tengo la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona, ella nunca me miente Ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro, ella me protege y es mi escudo Ella es mi madre, la mujer más divina, que Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina, sale y está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agrande ser y no me alcanzaría la vida Y ya está reina, dueña de mis ilusiones Levanto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que caminaba Dentro del corazón La vecina querida Es tu amor Es tu amor y tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Es de ir a tu santo Las estrellas del cielo Brillará en tu amor El canto El canto de las aves El canto de las aves El canto de las aves Suena a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y el aplauso Y el aplauso para que se escuche Y recuerde, eso sí Bueno, no sé si antes de continuar Nuestra compañera Quisiera hacer algunas palabras Obvio, sí Obvio, sí Muchas gracias Ay, no, estoy sin palabras Muchas gracias Muchas gracias Por esta sorpresa tan bonita Gracias por estar aquí Las personas que me quieren Están acá sinceramente Y queridos de ti Muchas gracias ¡Gracias! Bueno, ¿y los hijos? Ay, no Ay, no Ay, no Te sé por qué No sé qué decir Eh Te vamos a mucho Felicita Felicita Gracias, mami Usted sabe que estoy muy orgullosa de usted Por todo Ella hacía mucha ¡Oh! ¡Oh! ¡Un aplauso! Bueno No sé nada más Continuamos de más veritas No sé nada para ti Con mucho molicario Vamos con esto Luz Apague la luz Por llevas y luces De nochecitas A la visita Con seguridad Si oye es más bonita Todos encantamos Te felicitamos En este novia Te acompañaremos Por esta noche Viva la alegría Deja de un abrazo Feliz de mañana, son normal que la noche sea para ti y para nosotros unidad Y casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar esa cara a tu botella Saber de lo que nos vas a brindar Y aplaudir a la gente, si, si Ya Ya abróname la lucha, abróname la lucha, abróname la lucha, abrróname la lucha Si salen bien, si eran felices, se van a suñar Bueno, mañana tenemos prendas bonitas Si todo hambre, siempre da la noche, la alegría Por un abrazo, perdóname la abrazó Bárbaro, que la noche sea para ti y para nosotros unidad Y sin nadie quiere beber, suena de que te parecen a tu botella Se acercan que nos mandan a mirar Que bonito el aplauso para ella, eso sí Vamos con un bonito homenaje para ti y compañera de su mariachi Primera clase Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero apuntar Sabes una cosa No encuentro las palabras, el nivel y su ritmo cruzan Y si es muy numerosa, te voy a poder decir Sabes una cosa No sé y desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a gastar Sabes una cosa Te quiero padre hermosa y te entrego esta rosa Una vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí ay cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuertes aplausos nuevamente Para que se escuche Eso sí Bueno Llegó el momento De alguna canción que quisiera escuchar Nuestra compañera Si nos dejan Vamos a cantar Si nos dejan Nos vamos a tener En toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Paremos de las nubes Que el deseo Que el deseo me lo voy a vivir Hundido en la luz Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Haremos de las nubes Haremos de las nubes El deseo me lo voy a vivir Y aquí Contigo en la luz Cerquita de Dios Será lo que soñamos Hoy Si nos dejan Te llevo de las nubes Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos van Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Ay Ay Si nos dejan Que bonito el aplauso Que se escucha Esa es mi familia Muy bien ¿Qué otra canción Que si la has escuchado? El camino y la vida El camino y la vida Amigo Amigo Ay, verdad que ustedes Son las amigas Vamos con este video Maravilloso para ustedes De parte de tus amigas Con mucho amor Tú eres mi hermana Del alma Realmente mi amiga Que en todo camino Y con nada Estás siempre conmigo Aunque eres mujer Y aún tienes alma Venía A ver En el corazón Y en su respeto Y todo Recuerdo Que juntas Pasamos Muy duros Momentos Que todo lo que No esté por puerta Y no en los vientos Es tu corazón Una casa De verdad Sabió Es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor No es sincera No necesito No necesito Ni decir Todo esto que te digo Eres bueno y sin sentir Que eres tu propia enemiga Quiero un abrazo para la negra Y el 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 abrazo para la negra Bueno, Karo, antes de despedirnos, te queremos dar un pequeño detalle, te vamos a regalar un mariachi. ¿Cuál quieres? ¿A dos? Uno, dos, tres, cuatro. Apenas cinco. Cinco para cinco. No quiero. Mentiras, Karo. Vamos a dejar ese pequeño detalle. Bien, despedirnos a mi primera clase para que te acuerdes todas las mañanas de este hermoso día. Bueno, oiga cómo todo tiene su final. Y el sombrero. Acá llegamos nosotros, acá llegamos nosotros. A mil y mil gracias por la invitación. Y el sombrero para la foto o para otra canción. Para la foto y otra canción. ¿O echamos otra? ¿O nos vamos? Que nos piden la otra, entonces. ¿Quieren la otra? Sí. A ver cómo se piden. Otra. Otra. Eso. ¿Qué canción quisieras escuchar? Karo. Eh... Si que nos pierdes, la caída de Sotrero. ¿Qué es la de Juan? Para que le dijeran a una... Tú eres la chanclan que yo... No, 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 no. ¿Quieren escucharnos de pronto mujeres divinas? Te amaré toda la vida en tu pelo. Te amaré toda la vida en tu pelo. Te amaré toda la vida en tu pelo. Todos los años, los meses y todos los instantes. Te amaré toda la vida en tu pelo. 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 Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida en tu pelo. Y por favor, que siga la bruma. ¡Chau, chau! Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato PUNCH. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.